Ahocha.info Hoy hemos realizado una rueda de prensa en Mendigoría, en el Observatorio de Derechos Lingüísticos, en el Observatorio de Derechos Lingüísticos, en el Departamento de Educación nos ha transmitido que al final, después de tantas vueltas, van a abrir el modelo de Mendigoría. Y bueno, sí que por nuestra parte nos alegramos que así sea. Al final es una garantía también para que estos chiquis puedan aprender en euskera, pero sí que nos surge la duda y sí que lo que queremos denunciar desde Beatoquia es que, por una parte, existan tantas trabas para poder estudiar en euskera en igualdad. Sí, estamos muy contentos porque es el resultado de mucho trabajo, de mucha protesta y de muchas horas. Y al final parece que ha dado sus frutos y estamos muy contentos, muy contentas. El no tener que salir fuera y el que haya más chiquis en la escuela del pueblo, que todos los chiquis de Mendigoría se queden en la escuela de su pueblo. Es una forma también de proteger el mundo rural. Tenemos derecho a que sean tratados en igualdad de condiciones nuestras hijas y nuestros hijos, independientemente del modelo educativo que elijan. Y luego, de aquí adelante, queríamos animar también al resto de familias de Nafarroa a que opten por la educación en euskera para sus chiquis. Y si alguien tiene alguna traba, sobre todo en relación al mapa escolar, pues que acuda tanto a Beatoquia como a estas familias también que están dispuestas a ayudar. Y al gobierno de Navarra le pedimos que ya de una vez por todas rompa con las diferencias que existen en torno a la ley de la euskera. Queremos agradecer de corazón a todo el mundo que nos ha ayudado y eternamente agradecidas. Y esperemos que esto no le pase a más gente, que sea más fácil el solicitar un modelo D para unos chiquis en un pueblo, que no se pongan estas trabas.